Yo creo que en este momento, desde el punto de vista de funcionamiento, creo que América está demostrando diferencia. Ayer otra vez vuelve a mezclar su entrenador y crea nuevos cuadros y pone a unos primero y a otros después. Y por momentos se cae el equipo, pero es algo normal porque está creando nuevas formas de juego. Y eso creo que nadie lo está pudiendo hacer ahorita en México. Hay que reconocer el trabajo del técnico, que está usando todo el plantel. Exacto, que está teniendo de cierta forma contentos a todos porque a todos se está vinculando al equipo. Desde ese punto de vista, creo que América, desde el funcionamiento y obvio, desde los jugadores también, creo que es el equipo que mejor está funcionando.